¡Hola, hola! Somos los Meta y Ponga, venimos a aceptar una invitación. Vamos a estar presentando nuestro siguiente disco en todo el mes de junio. Todos los sábados de junio, a excepción el último que viene, ¿no? Así, amigo. Y atención Rancagua, atención Valparaíso, Santiago. Con el alma en la carpeta, los Meta y Ponga se vienen. ¡Eso! ¡Se va a armar!